Me encargaré de él ahora Un minuto, el bueno primero es mi enemigo Y no puedes deshacerte de él ahora Eso no es divertido, tienes que explicarle todo tu plan ¿Tú no tienes un enemigo? Yo, el mundo es mi enemigo Lo siento, esto no siempre funciona El mundo es mi enemigo